Perder ante Joe Joyce parecía perjudicial para la carrera de Joseph Parker, si bien no era viejo, había pasado casi 5 años desde que obtuvo un título mundial, y considerando lo desgastado que parecía, sus días de campeonato aparentemente habían quedado atrás, aún así, a pesar de todo, Parker nunca dejó de intentarlo, regresó al final de la escalera con una sonrisa algo irónica en su rostro y comenzó a trabajar, tres victorias seguidas contra competidores de nivel inferior hicieron que Parker volviera a la normalidad, pero una victoria sobre Deontay Wilder hizo que su confianza se disparara, con la mayor victoria de su año en su bolsillo, enfrentamientos por el título mundial, grandes peleas y si se presenta la oportunidad, venganza, son las únicas cosas en su mente, Parker tendrá otra misión monstruosa el 8 de marzo, cuando se enfrenta al gigante chino Xilai Zhang, quien logró victorias consecutivas por knockout sobre Joe Joyce, algunos pueden llamarlo nuevo y mejorado, otros prefieren pensar que es el más antiguo, sea lo que sea, Parker simplemente cree que es un luchador completamente diferente en comparación con su yo anterior, sé que la versión de mí mismo que luchó contra Deontay Wilder es muy diferente a la versión que luchó contra Joe Joyce, afirmó Parker durante una entrevista con Boxing News, el boxeo puede ser un deporte cruel, en un minuto estás en la cima del mundo, al siguiente estás luchando contra los detractores que afirman que ya no eres lo que solía ser, Joyce se enfrenta a esto último, después de ser brutalmente detenido a manos de Shan, Joyce les dice a todos los que quieren escuchar que simplemente pasó algunas malas noches en la oficina, Parker incluso con su racha ganadora no debería estar por encima de él desde su punto de vista, recientemente el ex titular interino de la OMB afirmó que no tendría problemas para enfrentarse a Parker nuevamente, también cree que ganar es una formalidad, a Parker nunca le ha gustado hablar basura de un lado a otro, sin embargo está dispuesto a retroceder, solo hay una manera de saberlo, hagámoslo realidad en algún momento de este año, manifestó Parker.